ya abre las compuertas y están en carrera pintora la sale a dominar cuando se acercan ya a la primera curva medio cuerpo de venta sobre la muralla le pone presión ahí a la parte de afuera a cuerpo y medio vendedora queda en el tercero en pelea con fiesta de reyes están ya la entrada de la recta lejana y pintora la mantiene en medio cuerpo al frente en la muralla hasta acá fuera en el segundo lugar a dos cuerpos fiesta de reyes pasa al tercero al pescuezo cuarta quedando vendedora sigue al frente pintorela en los 800 despega un cuerpo la muralla para el segundo lugar a cuerpo y medio fiesta de reyes trata de acercarse afuera desde el tercero seguida a solo un cuerpo de vendedora van ahora a los 600 metros finales y pintorela cuerpo y medio al frente fiesta de reyes a la parte de afuera pasa ahora al segundo lugar y viene con fuerza a un cuerpo en el tercero queda la muralla están ahora faltando 400 metros para el final y pintorela mantiene cabeza en la delantera fiesta de reyes sigue atacando afuera en el segundo lugar a dos y medio en el tercero se ha quedado la muralla aquí en los 150 metros finales pintorela media cabeza al frente fiesta de reyes ahora se empareja fiesta de reyes está dominando y está ganando fiesta de reyes por dos cuerpos pintorela para el segundo el tercero de millones mú santa